La muerte más mortal para los hombres Tente ante el desprecio de estos seres Amigo, voy a darte un buen placer Si quieren disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quiero Con contra ti no al lado así prefiero Y vuelve de asesino de mujer Guantanás, como una sobrevance de ternura Aplíjalas con besos en un sur Con calladas y todas muy locuras Guantanás, como una convocación No le va a decir que no hay una mujer en este mundo Que pueda dar resistencia a los reales Que pueda dar resistencia a los reales ¿Qué pasa? ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!